Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Luego del juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente Hernández, diversos sectores lamentan que el nombre de Honduras se vea manchado, por lo que piden a las autoridades que tomen acciones para sacudirse las malas actuaciones del pasado y hacer ver que la institucionalidad todavía puede responder a las necesidades y a la sed de justicia que prevalece en la ciudadanía. El Ministerio Público, antes que comenzara el juicio, encomendó a un grupo de fiscales a acudir a Nueva York para recopilar información sobre las personas que mencionaban durante los relatos de los testigos de la parte acusadora, quienes hablaron de distintos políticos hondureños. De acuerdo a lo afirmado por el fiscal general, Joel Zelaya, anunció que se reunirá con el equipo que envió el Ministerio Público para establecer una estrategia y llevar a cabo las diversas líneas de investigación contra los personajes señalados en Nueva York. Había líneas abiertas contra esos personajes y con la mención de ellos se abrieron más líneas. Estoy obligado a investigar a quien sea, aseveró el fiscal general de la República, Joel Zelaya. Analistas consideran que no era necesario enviar una misión de fiscales a Nueva York para conocer lo que en realidad acontecía en Honduras. No obstante, consideran las palabras del fiscal general del Estado como esperanzadoras al prometer investigar y procesar a cualquier persona sin distingo de colores políticos. Por su parte, sectores de la sociedad civil ven oportuna la decisión del Ministerio Público de continuar acciones contra funcionarios que habrían incurrido en actos indebidos, como el decomiso de cuentas bancarias al exsecretario de la Presidencia, Eval Díaz, quien tendría aproximadamente 7 millones de lempiras en estos productos bancarios. De momento, expertos esperan que las indagaciones y procesos que emprende el Ministerio Público no estén enfocadas en perseguir a partidos políticos contrarios. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Un gusto saludarlos, dos distinguidos invitados. El Ministerio Público ha iniciado acciones en contra de los mencionados en el juicio donde el expresidente Hernández también ayer aseguró unas cuentas bancarias por 7 millones de lempiras al exministro de la Presidencia, Eval Díaz, y se anuncian también investigaciones a quienes formaron parte de los gabinetes en los dos periodos de gobiernos de funcionarios, de altos funcionarios de la Administración de Hernández Alvarado. Don Omar García, analista, precandidato a la Presidencia también. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño. Es un gusto estar con ustedes. Dios y patria para todos. Y esperamos, pues, que este programa pueda arrojar luces hacia dónde debe ir caminando el nuevo país. Gracias. También con nosotros el abogado Kenneth Madrid. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Contento de estar aquí y con usted hablando sobre estos temas que ocupan la Agenda Nacional estos días. Muchas gracias. Bien, empecemos. Ayer la Fiscalía ha congelado siete millones del ministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado. Eval Díaz, ¿quién está viviendo en Nicaragua? Comentario inicial de esto. Lo que más ha estado extrañando es el accionar tardío con respecto a esto, ¿verdad? Debió de haberse dado desde mucho tiempo. Si hablamos desde la parte fiscal, como tal, del Ministerio Público, qué bien que se está haciendo, pero qué mal que se hace hasta ahora. Eso es parte de lo que debe de investigarse en función de que cuando un funcionario público deja el cargo, pues, debe dársele un finiquito, ¿verdad? Yo fui funcionario público en 23 años hasta el 2004 y había que hacer una entrega total acerca de eso, ¿verdad? Pero si encontramos manejo de cuentas que no han sido declaradas o que no tienen una investigación, denota mucho de parte de la estructura estatal para que no se puedan hacer este tipo de cosas, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, yo quisiera más bien aprovechar la oportunidad, en este sentido, no solamente la parte del Ministerio Público, estimado, no solamente la parte de justicia, sino más bien a un llamado a lo que sería el Partido Nacional, ¿por qué no ha expulsado a estas personas? Y no ha presentado una hoja ante la Nación diciendo, estas personas han dañado la imagen de nuestro país, estas personas nos avergüenzan, estas personas a partir de ahora quedan expulsadas del partido, no se ha hecho. El presidente del Partido Nacional está profundo de la justicia. Encontramos una situación en la cual no solamente está la parte de operadores de justicia, sino que también en la gobernabilidad y en esa gesta electoral que deberíamos todos tener. Pues la verdad es que pienso de que muchos aspectos nos vienen después de este juicio y los que vendrán, porque estuvimos observando ya la oficina de fiscal de Nueva York, también está anunciando que darán persecución a personajes que ya están identificados previos, investigaciones, eso lo dijo él. Y entonces, yo después de que vine a una entrevista que usted me ofreció acá, le dije a los medios, después del juicio de Ho, vendrá un tsunami de vinculaciones. La pregunta es, ¿estamos listos para ir? ¿Será que todo va a ser direccionado? ¿O es necesario que el fiscal, pues, sea firme, así como Putin, que para llegar a la presidencia se acordó de que iba a ser elegido en la presidencia rusa, pero que no iba a tocar a personas y una vez Putin ya estando en el puesto, arrasó con todos? Entonces, yo esperaría que pudiésemos tener eso, porque debe de ubicarse lo que es la justicia, la persecución del delito en función del bienestar de la nación. Si seguimos teniendo juegos de grupos, juegos políticos, juegos de partidos, juegos de personajes que no nos están ayudando, todo lo contrario y nos han dañado, o de ciertas, proteger ciertas industrias que más bien han empobrecido la nación, entonces, esto no va a cambiar y el problema sería más bien que querramos establecer cambios abruptos, cambios que no haya capacidad de absorción y que mejor debemos de tener una propuesta en función de rescatar la nación y por qué no, soñar, soñar que podemos tener una mejor nación, un nuevo país. Necesitamos entonces sacar lo mejor de los hondureños que han estado preocupados o los hondureños que están pendientes en función de la siguiente generación, de qué es lo que va a acontecer a nuestro país en función de qué es lo que más necesita nuestros niños, nuestros jóvenes. Nosotros ya estamos viejos, yo soy un hombre de 60 años y he visto y viví lo que es tener gobiernos militares y gobiernos civiles. Creo que ya es tiempo de que tengamos que darle algo mejor a nuestros hijos y parte de eso tiene que ver con cambios como lo que se está tomando en un momento dado. Las naciones toman cambios fuertes. Singapur, después de ser una nación que era extremadamente corrupta, vino un primer ministro y dijo, si vamos a combatir la corrupción tenemos que estar claros que vamos a meter presos a nuestros familiares y amigos. Y la pregunta que yo dejo aquí en este espacio televisivo, ¿estamos preparados para eso? ¿Sí o no? ¿Estamos interesados en eso? ¿Sí o no? Yo pienso de que sí. Porque mi formación en gobernabilidad dice que la mayoría de los países que entraron a confrontaciones sociales previamente han estado viviendo, conviviendo y soportando un sistema de corruptos, de corrupción. Castillo en República Dominicana, Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua, los Zares en Rusia, los mandarines en China, lo que es las situaciones de Europa, antes de que llegue Hitler a Alemania, todos están precedidos por momentos de convivencia con la corrupción y ahogamiento, estrangulamiento del sistema que debe dar justicia y convivencia ciudadana. Pueblo hondureño, necesitamos un nuevo país, pero eso requiere que tomemos decisiones fuertes para ello. Aseguramiento, cuentas bancarias del exministro de la Presidencia, Eval Díaz, que está en un asilo en Nicaragua. El Ministerio Público inicia entonces investigaciones contra los funcionarios del expresidente Hernández en sus dos administraciones. Antes de dar la palabra al abogado Kenneth, saludo a don Armando Arrellana. Bienvenido. Buen día, gracias Raúl, gracias al doctor y al abogado por compartir esta mañana, así como al auditorio que me parece que esté interesado sobre esta temática. Don Kenneth. Gracias Raúl. Bueno, mire, creo que empieza tarde el Ministerio Público, como institución empieza tarde, creo que tiene una deuda histórica con la sociedad hondureña. El Ministerio Público no es nuevo, ¿verdad? Bueno, el Ministerio Público tiene ya una historia en esta nueva etapa democrática del país, 1994, y aún seguimos penando en estos temas. Seguimos tener a estas alturas, después ya hay 30 años de un Ministerio Público en el país, y realmente el problema aquí radica y escuchando a Omar diciendo este tipo de acciones, las hemos venido diciendo durante mucho tiempo. El problema es que aquí, mire, el problema es que la clase política no quiere cambiar el país, ¿verdad? No quiere cambiar el país. Yo siempre he dicho, el tema es que el Ministerio Público actúa tarde, pero tal vez en esta nueva administración vemos un Ministerio Público objetivo, independiente, imparcial, transparente, y que realmente tiene la intención de perseguir de manera estratégica y objetiva la gran corrupción que hay en el país, ¿verdad? Y todo lo que se ha ocasionado, y el daño colateral que eso ha ocasionado. Bueno, mire, el no investigar a narcotraficantes durante 20 años, cuánto luto y dolor causó a todas las familias hondureñas. Allá fueron a declarar y a confesar todas las muertes a cuántos hondureños y a cuántas familias, vean, lutaron al país. Y eso es lo más grave, ¿verdad? Ahora, miremos el otro cosa, desplazamientos internos forzados. Porque esta gente, cuando no le querían vender la propiedad, los corría, los mataban y los corría. Así es. Entonces, ¿cuántas cosas sucedieron en estos, en todos estos, digamos, últimos 20 años de oscuridad en el país, donde realmente no había una justicia? Y mire, yo escuchaba ayer a don Hugo Noé Pino, que decía, aquí no vengan a hablar a los que prácticamente no exigían que se investigara a los fiscales que no hacían su trabajo en el Ministerio Público. Yo puedo mentir a don Hugo Noé, yo le puedo decir que yo sí, yo sí lo he dicho, y lo he denunciado siempre. Que se investiguen a todos los funcionarios y exfuncionarios ahora que no han hecho las cosas correctas. Yo siempre he alzado mi voz. Yo les he dicho, comiencen a investigar ahora a las autoridades del Ministerio Público, que no están, investiguenlas, por omisión, por lo que no hicieron, procedan. Yo sí lo hago y lo hice también cuando estaban en funciones. Lo decía y lo denunciaba. Mire, el problema aquí ha sido el que tenemos que entrar en una gran reforma. Lo que ya pasó, ya pasó. Ya no podemos retroceder el tiempo, ¿verdad? Ya no se puede hacer nada. Pero ojalá que ahora entremos en el consenso de que hay que rescatar a este país. Mire, en el tema de la pregunta muy puntual de Raúl, acá en el país que se hagan investigaciones serias y quien haya incurrido en tener capitales ilícitos y comprar bienes, tener cuentas bancarias, hay que ser parejo. Funcionarios y funcionarios, empresa privada corrupta, parejo. El que no haya hecho las cosas de manera adecuada. En este país, mire, el gran problema es la impunidad. Si hay impunidad del 95% en homicidios, ya casi todo está parejo. Hay impunidad del 95% casi en todos los delitos. Entonces, ya este país no da para más. Necesita una efectiva investigación seria en todos los ilícitos y trabajar parejo. Pero acá para eso también se ocupa, de parte del Estado, una política pública de fortalecer los órganos de administración de justicia. Mire, el problema es que los países que han salido avantes de todo este tema es porque invierten en administración de justicia. La administración de justicia es cara, no es barata. Y ese es el detalle. Los países que se han preocupado realmente por darle a este tema la prioridad que amerita, se van grandes presupuestos. Pero a la larga se tienen grandes resultados. Entonces, yo siento que también la Presidenta Castro y el Congreso deben de comprometerse en fortalecer el Ministerio Público, el Poder Judicial, para darle un cambio y un giro a este tema y comprometerse con todos los sectores. Yo creo que es el tiempo, quizá. Mire, usted hablaba, Omar, del ejemplo de Singapur. Sí, pero es que, mire, al igual como Singapur o los países nórdicos, todos se comprometieron. Es el detalle. Ahí todos se comprometieron. Si esos países en los 70 estaban peor que nosotros. Y el problema es que se comprometieron fuertemente sector privado, gobierno, trabajadores, academia. Todos se comprometieron a socarse la faja y todo el mundo a decir el que es corrupto se va a ir, no importa quién sea. Y endurecer las penas, ser totalmente drástico. Entonces, yo lo he dicho, mire, después de todos estos temas, ahora que hay el Ministerio Público que inicie acciones contra los mencionados en el juicio de Nueva York, puntualmente contra exfuncionarios de la administración pasada, déle viento. Todos vamos a estar contentos, pero parejo. Todo el que haya definido la ley, déle viento. No hay ningún problema. Ahora, que lo haga bajo un punto en el que nosotros esperamos que hayan requerimientos fiscales fuertes, que no se los voten, que los jueces efectivamente cuando reciban la evidencia, que reciban todo el elemento probatorio, perfecto. Hay autos de formal procesamiento, que tengan su debido proceso y al final el Ministerio Público lo va a acreditar todo. Está bien, perfecto. El pueblo hondureño va a estar contento porque el tema es la impunidad. Ya basta. Eso es lo que tiene Honduras agotado. Sí, ayer se aseguraron siete cuentas que suman siete millones de lempiras, de acuerdo a lo que expresaron los funcionarios del Ministerio Público. El licenciado Orellana, sobre esa investigación que se está haciendo ya a los funcionarios de la administración de Juan Orlando Hernández. Bueno, gracias. Yo creo que eso es apenas, si se pudiera decir, un iceberg, o sea, la punta de lo que realmente ha estado ocurriendo. A mí me parece legítima la preocupación de Omar García, del abogado, sobre estos temas, pero yo creo que la mirada debe ser mucho más profunda. Y siempre en sociología la tendencia es a contextualizar los fenómenos, los procesos, y ver de alguna manera esos antecedentes. Creo que cuando se utiliza el concepto de clase política, ¿verdad que Gabriel Tardes, un teórico iniciador de la sociología y de alguna manera de la psicología social, de intentar hablar de clase social, obviamente no logró cimentar esa categoría, pero nos llama la atención que hoy en día se retoma. Y preocupa un tanto si la intención es ocultar a otros actores, porque tradicionalmente nosotros hemos hablado de clase burguesa, clase proletaria, clase campesina, etc. Pero en esta jerga, nuevamente retomamos esta caracterización. Y el punto es porque, decimos simplemente fue la clase política la culpable, cuando en esencia nos damos cuenta que en los últimos años sí estamos mencionando el tema de cuentas, ¿verdad? Son bancos, son sectores de grupos oligárquicos, de la economía, empresarios, se dijo también en este juicio que es interesante, ¿verdad? Sobre un empresario dueño de la producción de arroz, ¿verdad? ¿Arroz? Sí, que se encargaba de hacer estos trances económicos. Y sí, es preocupante realmente el tema de la impunidad, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Aquí se han mencionado hechos históricos, no solamente de Honduras, en el contexto internacional, pero yo quisiera recordarle al pueblo hondureño que durante la década de los 80 se comenzó a hablar de los paraísos fiscales, donde había militares y políticos, ya no solo políticos, sino militares también, que habían ido a dejar dinero a paraísos fiscales de alguna manera a estos lugares en Suiza o en algunos lugares del Caribe. Y nos llama a preocupación en medio de todo este contexto, y yo lo he mencionado en algún momento y yo creo que fue objeto de comentario el famoso avión presidencial, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, si no se controlaba en esos momentos, ¿verdad? ¿Qué cantidad de dinero pudieron llevarse a colocarse en paraísos fiscales? Entonces, esta es una muestra, este intento que está haciendo el Ministerio Público, pero a mí me parece que es apenas, ¿verdad? Un pinino que se está haciendo en ese intento de buscar realmente las evidencias y de alguna manera de esta forma si se logra, como dice el abogado muy bien, ¿verdad? Hacer estos procedimientos que no lleven como fruto a los dos o tres meses o a los seis meses a tener cartas de sobreseguimiento o cartas de libertad para los implicados que puedan ser señalados. A mí me parece que lo que ha ocurrido, además del tema de corrupción, de impunidad, ¿verdad? Es que lo que se ha mencionado en algún momento de la historia de que la justicia es muerde a los pies descalzos sigue siendo una realidad. Parte de la cultura, ¿verdad? La cultura política, la cultura de justicia que hemos tenido en este país donde el pobre sigue humillado, es sometido ¿verdad? Es llevado y si es posible muere en las cárceles aún sin hacerle los procedimientos correctos para que se dé la sanción y en concreto ¿verdad? Los privilegios que ha tenido los de cuello blanco, ¿verdad? Son situaciones que nosotros hemos visto y realmente en estos contextos también hay que recordar situaciones que se dieron en la última década tienen implicaciones de actores externos, actores internos, me refiero a la propia embajada norteamericana que de alguna manera silenció, avaló un proceso de reelección ¿verdad? Y otros actores que no solamente es lo que tradicionalmente señalamos ¿verdad? Porque muchas veces se achaca es esa cuestión antiimperialista o de izquierda ¿no? Es una realidad incluso actores ¿verdad? De sociedad civil, religiosos que iban y hacían oración con estos círculos políticos corruptos que obviamente hay que ver también el corruptor ¿verdad? Corruptor, el narcotraficante, el empresario a lo interno o a lo externo cuando hablamos del tema de minería por ejemplo en el caso de Honduras creo que tocamos algunos de esos temas con el doctor Omar en un posgrado ¿verdad? Como de alguna manera el deterioro del ecosistema del país la entrega con la sede ¿verdad? De alguna manera tiene que ver con situaciones de corrupción donde el político obviamente se somete a estas lógicas que son propias del sistema capitalista donde lo que vamos utilizando buscando es ganancia utilidad máxima olvidándose ¿verdad? en esta dinámica de ese pueblo al que supuestamente se defiende cuando se llega al poder también en esta lógica de la cultura política ¿verdad? es amasar y amasar más riqueza en tanto logran compartir y repartirse ¿verdad? el poder ya sea económico político o cultural porque también debemos hablar de esa hegemonía hay medios de comunicación que han estado legitimando esa dinámica de poder y esa también ¿verdad? atmósfera de impunidad cuando silenciaron frente a situaciones que se venían dando en el país sí creo que que los funcionarios que se les va a investigar los que no tienen problema no veo por qué preocuparse voy a dar un ejemplo cuando nos dieron un golpe de estado en junio del 2009 me acuerdo que la Comisión Nacional de Banca a los pocos días emitió una lista congelándonos las cuentas a varios que éramos funcionarios del presidente Zelaya yo me acuerdo que era el cuarto entonces platiqué con mis hijas y les dije bueno por suerte ya teníamos pagados el mes le dije a una que estaba estudiando en Unitec y de ahí pues vamos a ver cómo se hace yo había presentado mi declaración de bienes en el Tribunal Superior de Cuentas nunca había sido funcionario antes de entrar entonces creo que los funcionarios que presenten lo que tienen correcto por supuesto es que es el problema verdad porque si están queriendo llegar la función de probidad para el funcionario público es elemental Raúl que cuando ha sido funcionario público tiene la obligatoriedad de rendir cuentas en cualquier momento que sea requerido por los órganos de investigación del estado en cualquier momento y no les debe de molestar porque esa es una premisa cuando se es funcionario público mi Raúl yo no yo no yo a mí realmente mire yo no sé cómo es posible que encontrar cuentas de 7 millones en un funcionario público y que no es y que no es y que no es y lo digo de forma global verdad porque y que no es empresario no empresario eso es normal un empresario eso es normal más bien eso es poco en un empresario privado o sea pero cuando usted ha sido empleado funcionario público que se faja con el sudor de la frente cada día es que el saldo es bien poquito es poquito entonces no me explico yo Raúl no me lo explico no puede aplicarme lo puedo yo le agradezco a un amigo yo le agradezco a un amigo que me invitó a participar en el gobierno y le dije no te agradezco muy honrado pero no muy poquito no mire y se lo digo yo Raúl con conocimiento de causa que yo fui 20 años mejor sigo madrugando aquí mire Raúl yo fui 20 años de mi vida funcionario de la administración de justicia pero Raúl eso no da para más y no se puede puedo ¿y cómo? ¿cómo usted va? o sea ahí hay sudando el sudor de la frente y hasta que usted madura profesionalmente usted dice aquí no hay para dónde yo tengo que salir para ejercer privadamente mi profesión para lograr tener un poco más de super hábitos yo era el secretario de la presidencia me salían 58 mil en piras de salario era el secretario de la presidencia menos las deducciones no yo ganaba 85 menos deducciones me salían 58 mil en piras de salario yo había estado 17 años en la HRN fue ese director mucho tiempo presenté mi declaración de bienes y como yo acompañé al presidente Zelaya en la campaña y ayudé a la dirección pues lo acompañé pensando en un servicio al país porque pero yo sabía que el salario era esto claro que le iba a afectar su ingreso familiar usted estaba sacrificando mi respaldo pero quería servir hice un arreglo con los dueños de la empresa donde yo laboraba y fui a servir pero ahí eran 58 mil en piras y no solamente eso yo en el 2004 dejé de ser funcionario público 23 años trabajé para el banco central y mi sorpresa es cuando voy a la oficina que yo estaba en una planilla como asesor militar en Bélgica entonces yo dije bueno y quien estuvo ganando todo ese montón de plata todo ese tiempo y aquí el llamado para ustedes servidores públicos asegúrense de que salgan bien desplanillados como dice un buen hondureño que lo saquen de ahí y no vaya a ser que su nombre quede ahí colgado y que esté sirviendo por alguna trama en ese sentido eso fue en el 2004 hice todo todo mi relajo que tenía que ver y al final me dijeron mire es que cometimos un error si yo sé cuál es el error pero deme mi finiquito porque yo no puedo ejercer todo lo que quiero ejercer si no me dan mi finiquito entonces eso es algo que la probidad imagínese que nosotros tenemos hasta casos de intolerancia aquí yo con permiso me voy a meter porque un presidente de la república porque la presidenta de la república y su familia no van a declarar impuestos de la renta ¿por qué? ¿por qué todo el gabinete no va a declarar impuestos de la renta? claro que lo hacen porque son servidores públicos pero los servidores públicos le bajan a uno en la correcto porque a usted le invita la retención la retención en la fuente pero por eso le digo pero cuando tenemos un sistema donde es altamente celoso de que cuidado toca el líder que cuidado toca el funcionario y por qué tiene que hacerlo esto es una república no es una monarquía no es un caciquismo no es una tribu es una república es nuestro país y todos debemos de dar cuenta de todo lo que nos ponen acá es importante yo tengo una frase en la cual quiero hacer llamado es que no es correcto cuando alguien dice es que la presidenta o el presidente mandó a hacer este proyecto no lo hizo el estado de honduras en el gobierno que esta persona está dirigiendo el gobierno es el estado de honduras y si es el estado de honduras somos todos como es que para como es que para hacer la cuestión de proyectos es la presidenta o el presidente y para acusarnos de narcotráfico es el narcoestado que es eso entonces nosotros tenemos que tener claridad de lo que es el estado somos nosotros por tanto acá tenemos personas que cuando se les pide cuentas hay problemas que bueno que lo están presentando el actual gobierno en sus declaraciones de impuestos de la renta pero en las administraciones anteriores usted hablaba de estos temas y usted decía usted es un malcriado como se atreve usted a a estar exigiendo eso y usted quien es soy un ciudadano que pago mis impuestos soy un ciudadano hijo de hondureños y hondureñas que quiere lo mejor para su país por tanto es importante lo que está sucediendo ahorita lo que manifiesta el abogado que es una figura influyente en opinión jurídica de este país y lo mismo que estamos viendo con con Orellana que he tenido tiempo y hemos analizado la situación de este país porque estamos como estamos en las aulas señores es tiempo de hacer un alto es tiempo de hacer cambio porque es más doloroso continuar igual que enfrentarse a un cambio que va a producir dolor pero ya llegamos hasta aquí ocho de cada diez hondureños son pobres gente que me está viendo escuchando ustedes no tienen dinero ahorita en sus bolsillos porque hemos estado conviviendo con gente que quiere vivir impunemente no quiere pagar impuestos quiere que se les estén dando canogias quieren que todo se les dé regalado quieren que ellos siempre siempre estén al frente y tengan eminencia en los partidos políticos en los grupos de prestigio de este país y tenemos una cuasi monarquía falsa pseudo monarquía nefasta que nos está empobreciendo esto es una república es nuestro país tenemos que poner un alto y eso pasa por hablar de cambio no se puede seguir igual y aquí el fiscal yo recuerdo cuando empecé a dar asesoría de cómo iban a haber cuestiones en ministerio público allá me lo llevé a Telamar cuando estaba a Orellana y recuerdo a una fiscal que está saliendo nombrada cómo se apartaba del grupo y caminaba en Telamar fumando muy preocupada acerca de lo que era la cuestión de la lucha contra el narcotráfico y eso siempre me llamó la atención y yo les digo es tiempo de hacer cambios por nuestros hijos tenemos que cambiar este país no podemos seguir igual implicará más pobreza tenemos problemas de acceso a dinero y a ingresos porque el dinero público simple y sencillamente se roba y quieren que uno les dé la mano quieren que uno los felicite quieren que uno les ponga el nombre de ellos a los centros de salud a las escuelas a los proyectos a las carreteras y quieren que uno diga que ellos son los que están dando el dinero basta ya desde eso no podemos continuar en esa línea bueno mira a mí me parece correcto algunos señalamientos que se han hecho pero yo en esto tengo una preocupación Omar yo creo que siempre la he expresado en algún momento que tuvimos alguna discusión en medio de todos estos valores estas prácticas se producen en un sistema Raúl el tema es como el sistema capitalista el neoliberalismo predomina el individualismo verdad ese narcisismo que hemos visto de alguna manera en esos funcionarios donde yo soy el importante yo soy el que prevalezco otra cuestión en la lógica de rotación de élites porque me parece una categoría más precisa esas élites y la burocracia la oligarquía que ha venido controlando el poder hace algunos años ya verdad discutíamos con uno de los analistas también verdad que representa cierto sector ideológico pero de alguna manera también allá en la academia le tengo cierta admiración verdad pero discutíamos con él el tema de la rotación de élites él la planteaba en cuestión de afinidades hombre si bien es cierto en inicios del 2000 observamos por ejemplo las famosas 12 promoción de la escuela americana verdad que eran los lo que diríamos la crema innata de Honduras verdad de los grupos de empresarios de políticos etcétera que ponían sus hijos y observando el fenómeno no voy a decir nombres varios de ellos estaban distribuidos en los partidos políticos verdad y ese círculo de amigos y toda la cuestión hacían arreglos sí o no dentro del congreso y las leyes que estaban favoreciendo a esos empresarios vimos incluso verdad como igual voy a obviar nombres verdad como se favorecieron posteriormente a esa época que mencionamos incluso en trances para alquilar vehículos por ejemplo verdad que eran parte de esas mismas promociones entonces como de alguna manera van a ir favoreciendo esos grandes negocios a través de la lógica del sistema y el modelo de privatizaciones que se vino dando por ejemplo lo que tenemos en carretera que se mencionó también en el juicio verdad donde se entregó Puerto Cortés que salió por ahí Marvin Ponce a mencionar también algunas de esas situaciones entonces me parece que también al momento de que pensemos en cambiar esa forma de pensar requiere también que redefinamos el sistema económico que redefinamos la ideología predominante en el sistema porque de lo contrario simplemente luego lo que vamos a tener es probablemente verdad algunas buenas como lo que perdón con las disculpas verdad lo que hace el sacerdote que el domingo les pega una buena rezonga pero al resto de la semana que pasa con ese con ese feligrés que va a la iglesia católica o la iglesia evangélica si están de alguna manera contrañidos con los errores que ha hecho pero en lo cotidiano va a ser ir repitiéndolo porque tiene la presión verdad y de repente no ha interiorizado no hay una institucionalidad en el caso de la legislación que se debe de revisar me parece importante verdad pero también a la par un sistema educativo la vigilancia en medios de comunicación también la vigilancia también en lo que están haciendo los diversos liderazgos desde el liderazgo comunitario desde la aldea desde el pueblo del municipio estamos repitiendo alcaldes una y otra vez cuando estos señores muchas veces se han denunciado es interesante ver ese juego por ejemplo verdad en el que se van a gloria el partido nacional y el partido liberal en decir nosotros tenemos mayor número de alcaldes no voy a mencionar pero por ahí hay un alcalde que tiene una gran cantidad de años de estar rigiendo una alcaldía habrá que ver si realmente verdad los resultados en esa municipalidad son los mejores entonces me parece que hay retos profundos en cambiar verdad la definición del propio sistema la dinámica económica y ello conducirá de alguna manera al cambio de la moral política bien Emily Emily reporta que nos está viendo desde Los Ángeles California gracias Emily que pasa si la mayoría de esas líneas de investigación del ministerio público van a ir encaminadas contra exfuncionarios de la administración Hernández van a decir que es persecución política bueno mire Raúl ahí yo siempre he mantenido un criterio que el ministerio público debe mantenerse de forma objetiva en la línea donde debe trabajar mire lógicamente quienes son los funcionarios más frescos de haber salido de la administración pública por supuesto que son los del partido nacional pero al final mire yo siempre les he dicho tienen que hacer una investigación pareja porque mire en el gobierno del presidente Lobo había un gobierno de integración nacional había de todos los colores políticos había de todos los colores que yo recuerdo y había investigaciones en curso oye gente de ese gobierno estuvo presa recuerdo miembros del partido liberal estudiando presos y por eso bueno ahora con el nuevo código penal hay un término máximo de creo que 20 años del tema de la extinción de la elección penal bueno nos dedicamos unos 20 años atrás y comencemos a darle bien todo este tema entonces mire yo pienso que a raíz de todo esto bueno debe de serse parejo ahora pero es que no solo es Raúl el tema de los que han sido funcionarios recuerde que acá han entrado también en este círculo de dañar al estado también empresarios privados mire por eso se hacía alusión a como entraron en contubernio con algunos actores estatales y se mencionaron en el juicio de Nueva York hay otros también Raúl y aquí a los compañeros de panel que no fueron mencionados allá lo considero innecesario la fiscalía federal tocarse ahí en ese momento pero están mencionados en ese momento es muy importante lo que está diciendo mire vienen otros juicios en camino es correcto vienen otros juicios en camino están pendientes hay otra persona que es un sujeto de interés de la fiscalía federal ya están trabajadas las investigaciones tienen listas las acusaciones pero no les extraña verdad que van a venir más solicitudes de extradiciones en los próximos meses habrán otros que no tampoco mire en eso hay que ser sensato también aquí habrán nombres que lo pueden mencionar doscientas veces que por la fiscalía federal ya no son sujetos de interés ya no son sujetos mire algunos hay dos puntos porque alguien me está preguntando ¿cuántos se van a ir para Estados Unidos? y ¿a cuántos los van a investigar aquí? son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes mire son dos cosas diferentes mire hay acciones que si se han hecho conjuntas con Honduras Estados Unidos ha dicho no me toquen a ese porque yo me lo llevo eso pero el problema es que tampoco se puede publicitar pero también el ministerio público debería publicitarlas porque el pueblo piensa mal piensa que se actuó por omisión pero muchas operaciones fueron conjuntas pero mire habrán personas y les decía Raúl doscientas veces las pueden mencionar en los juicios que Estados Unidos lo que le interesa es que se mencionen pero ya no son objetos de interés para ellos por uno por la edad por otro porque ya no están ya no otro factor ya no están cohesionados políticamente ya no les interesa ya están desarticulados etcétera hay muchos factores y que no me vengan al caso ahora pero mire lejos de lejos de esos factores yo creo que el estado de Honduras tiene una deuda con la sociedad hondureña uno de todo eso en materia de criminalidad organizada y cuando hablo de criminalidad organizada hablo en el más estricto sentido amplio de la palabra en el cual a todos los actores narcotráfico criminalidad violenta no convencional le debe tiene una deuda con el país como les decía anteriormente con todas las víctimas y aquí Raúl yo creo que mire todos estos mensajes que se han dado está bien que el ministerio público inicie todas las investigaciones contra todas estas personas de forma pareja como decíamos pero también tiene que entrar Raúl acá un tema y los colegas de panel tiene que entrar un proceso de reestructuración del estado integral y yo se lo mostraría en tres puntos mire primero yo esperaría que la presidenta Castro este año comience en una reforma de un sistema de integridad público con los funcionarios públicos para prevenir el enriquecimiento ilícito cosas como esas mire que estamos hablando ahora de que están asegurando cuentas bancarias de funcionarios no se deberían de dar debería hacerse preventivo y evitar que ese tipo de cosas sucedan como mire el tribunal superior de cuentas lo desarticularon prácticamente entonces hay que volver al pasado esas reformas que hicieron derogarlas volver a la auditoría preventiva que eso ayudaba mucho en el sector público volver al sistema de probidad público mire acá uno va a dejar su declaración jurada de bienes cuando sea funcionario público pero nadie le da seguimiento y ese es un sistema de integridad público correcto darle el seguimiento estar chequeando que los funcionarios como están sus bienes y eso de que requiere alguien que llega a ser funcionario declara y esto es yo claro correcto así es y lo digo porque yo le agradezco a Enrique Rodríguez Buchar yo nunca había sido funcionario él me dijo mira me declara todo lo que tenés y yo lo declaré y me acuerdo que le dije a Mel mira Mel esto tengo yo antes de empezar a hacer la función pública y usted cuando sale claro solo debe tener lo que su sueldo le permitió crear para hacer el estudio se netea se netea claro entonces pero usted tiene que darle un seguimiento lo que su sueldo o sus bienes anteriores le permiten exacto por eso que usted declaró por eso porque usted lo tiene en la radiografía ahí entonces que le den seguimiento permanente así usted cuando sale no tiene ningún problema hasta ahí inmediatamente le ponen el finiquito porque no tiene ningún problema solo aquí la voy a hacer mestrada buenos días estimado Raúl desde el 2001 con la nueva ley del Tribunal Superior de Cuentas no se hizo el trabajo de investigación de enriquecimiento ilícito a los grandes funcionarios solo alcaldías regidores 2000 la corrupción en este proceso se elevó y eso es lo que tenemos sugerencia reformar la ley del Tribunal Superior de Cuentas su artículo constitucional no sea investigación a posteriori urgente hacer eso debe ser a priori para trabajo preventivo dos unirse en equipo Procuraduría Tribunal Superior de Cuentas Derechos Humanos Ministerio Público y Finanzas y buscar los delitos bueno lo que mire Raúl y aquí la doña Selma fue me acuerdo ella fue directora de Provincia y aquí coincidimos con la abogada Selma coincidimos mire porque lo que le estaba diciendo yo casualmente ese es el tema que hay que trabajar fuertemente hay que volver a la probidad eso es mire sabe como es un estado que lucha contra la corrupción el que es preventivo el estado que lucha contra la corrupción no es el que más el que más requerimientos fiscales tiene contra personas no es el que más lucha pero preventivamente para que no haya requerimientos fiscales para que trabaje en ese tema y ese Raúl es un buen tema que nosotros esperamos que la Presidenta Castro lo trabaje en el sistema de administración pública y sería un buen legado que deje y le termino con las otras dos cosas que le decía segundo punto yo espero reformas esenciales en el sistema de enriquecimiento perdón bueno enriquecimiento ilícito lo dijimos en el sistema de financiamiento ilícito de los partidos políticos y de candidatos mire esa ley de política limpia no tiene dientes no tiene coercitividad por eso todos los políticos le incumplen porque solo es una multa y la van a pagar y se acabó el problema entonces esto requiere una reforma integral de la ley y también del código penal donde los tipos penales de enriquecimiento ilícito sean severamente penados y ahí si les de demor de poder de poder infringir estos temas y termino con esto y el tema mire hay que hacer prohibiciones serias en el tema de que se prohíban las aportaciones en efectivo para campañas políticas de candidatos debe ser prohibido totalmente un monto y que no debe ser prohibido es que mire debe ser prohibido ya establece que incluso ay Omar como va a financiar esto si viene alguien y dice mire Omar quiero apoyar lo que le deposite que le deposite mire y aquí le termino y aquí le termino y aquí le termino mire debe ser un sistema Raúl que se pueda legislar que a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguro y la Unidad de Inteligencia Financiera una vez que se hacen los depósitos le certifique que ese dinero viene de una fuente lícita y usted ya lo puede utilizar con la supervisión de estos entes reguladores pero que le vayan a dejar una bolsa de piso a usted y le atene ocupado para la campaña no jamás hombre eso debería ser severamente penado y con eso culminé gracias Raúl creo que deben haber Raúl solo déjeme que tengo que hacer una pausa me dice don Eduardo decirle hay que investigar los mencionados pero también el pueblo hondureño esterrorizado de oír narcos hablar con tanta naturalidad como los cachiros hablando de 72 asesinatos ardón de 52 asesinatos y siga en la lista donde se investigaron esos asesinatos la impunidad en estos que estos vivieron en Honduras no es normal esa impunidad tiene que ver cómplices que están libres y sin ser investigados muchos de esos asesinatos también fueron usados para fines políticos y buscar culpables que los usaban el régimen contra sus enemistades ya se lo dijimos acá ya se lo dijimos acá es la deuda que tiene el Estado con todas las víctimas pero eso tiene que ver recuerde que yo estoy grabado en un programa acá hace varios años precisamente con Oscar Estrada cuando usted anunció noticia de última hora Juan Antonio Hernández es tal entonces yo le dije y eso está grabado en este programa en democracias serias el presidente de la república debería renunciar porque su hermano ha sido ahorita cercano ¿verdad? ha sido nombrado para juicio en Estados Unidos debería renunciar entonces estamos hablando de la seriedad ah en democracia si vamos a hablar en democracia por eso es que es en forma sospechosa que los tres partidos mayoritarios anteriormente cuando mandaba el partido nacional libre hizo oposición con los pitos y aquello para no abordar las reformas electorales que tanto queremos y esta vez en estos dos años también el partido nacional liberal se unieron en comparsa con el partido libre para que no nos den nuestras reformas electorales ya no hay tiempo dice y usted lo que está diciendo acerca de la política limpia acerca de esa comisión le hace falta ¿verdad? eso no tiene nada no puede ni llegar a paño limpio ni siquiera para para pulir algo porque se necesita saber los orígenes de los dineros necesitamos conocer si se está utilizando en toda reunión de partido político o de aspirante dinero público como lo que está sucediendo actualmente también que se están dando reuniones y la pregunta es ¿quién está pagando esas reuniones en occidente en santa bárbara en comayagua? ¿de dónde está saliendo ese dinero? ¿quiénes aportan a esas reuniones políticas de lanzamiento sin que se respete lo que es el consejo nacional electoral que debe dar el banderillazo para arrancar? ¿de dónde sale tanta opulencia y tanta fuerza para decir yo soy la solución de este país con reuniones masivas en hoteles carísimos y en donde los platos de comida no le bajan de 200 lempiras? ¿no creen que ya es tiempo de que empecemos a pedir cuentas de todas las personas que de una u otra forma queremos involucrarnos en lo que es la propuesta política para cambiar esta nación? yo lo digo de frente en este instante es tiempo que cambiemos ¿por qué? porque se nos está agotando el tiempo 8 de cada 10 hondureños son pobres no se pueden hacer negocios en ese tipo de componentes sociales o de aceptación de estructura social de extrema pobreza cuando estamos teniendo cada vez más pobres más pobres y menos ricos más ricos ¿cómo va a desarrollar usted una nación así? ¿cómo va a desarrollar la democracia? ¿cómo va a desarrollar las esperanzas de negocios de invitar con el CIADI? tenemos CIADI hasta hace unas horas que se denunció de ello pero estábamos teniendo enjuiciados a un expresidente a alcaldes ¿y de qué sirve tener eso si estamos siendo señalizados como una nación corrupta y con una impunidad? para que haya corrupción se requiere impunidad y yo he visto y están en los canales una persona que fue en la presidencia y se le dijo usted tiene se robó en este tiempo que usted tuvo demuéstreme demuéstreme así decía otro diputado dijo en el Congreso Nacional ah y solo ustedes pueden robar y nosotros no ahí están grabados o sea el grado de cinismo que tenemos en esta nación sobre dar cuentas es tremendamente oprobioso y ofende y cuando a la gente se le empieza a decir que no deben de haber reformas electorales porque no estamos listos para ser libres para ser libres y yo les digo pueblo hondureño tenemos que ser libres libertos no más esclavitud partidaria y no me refiero al partido está bien si usted le gusta libre nacional liberal siga haciéndolo pero yo le llamo a usted a los que los han utilizado a las generaciones que han ido a votar y que se han frustrado y las personas que se quedan en casa porque no creen en el sistema democrático les llamo a ustedes para que podamos acudir masivamente a las elecciones que vienen y podamos quitar esa porquería que tenemos de guía partidaria para que tengamos una república por fin naciente que podamos decir con la mente en alto y también la frente en alto ante las naciones centroamericanas que podemos derrotar lo que es la corrupción la impunidad y que podamos llevar a un mejor futuro a nuestros hijos no podemos acostumbrarnos a esta pobreza así que yo les invito con respecto a ellos a que tengan cambios y el cambio con respecto al ministerio público esperamos que no nos defraude porque si vamos a tener investigaciones direccionadas ya vamos mal el fiscal general Joel Zelaya ha dicho que va a investigar a quien sea es el ministerio público encargado de revivir la institucionalidad en Honduras y continuamos el fiscal Joel Zelaya ha dicho que está obligado a la fiscalía que él dirige a investigar a quien sea no mire Raúl en eso está bien y yo hago mis palabras del fiscal general y que ojalá así sea y eso es cierto es que mire Raúl es la obligatoriedad que le da a él la ley del ministerio público mire el ministerio público dice que tiene que estar alejado de cualquier de cualquier función política partidaria dice la ley una decisión apolítica no sabe que llegan políticamente mire el problema es que cuando llegan no se quitan la camisa política partidaria ese es el problema usted ve si en Estados Unidos también pasa igual ya los nombra el presidente directamente pero hay que quitarse esa camisola y ponerse la camisa de Honduras y darle adelante y acá mire ser enfático y yo le digo mire fiscal general si usted encuentra alguien del partido de libertad y refundación que está cometiendo delito en la actual administración de leviento yo no creo que realmente el pueblo le vaya a decir que no más bien le ayudaría libre que haga eso porque más bien le va a levantar el perfil no por supuesto mire yo le digo una cosa y eso Raúl se vio bien cuando procesaron a este exgerente del SANA que trató mal a los empleados y se vio mal lo separaron el ministerio público lo procesó y está bien está correcto porque así debe de ser la justicia debe de ser muy mal ese exgerente del SANA y estuvo bien y muy lana a esas muchachas que ya sabían cómo reaccionaba y lo firmaron claro por supuesto y así deben actuar y funcionarios que no estén haciendo bien las cosas actualmente denúncienlo hagan esa labor y eso que está haciendo el fiscal general bueno perfecto ¿sabe qué pasa? que ya el pueblo hondureño Raúl ya se cansó acá de narrativas de discursos y ahora tenemos que ver resultados materiales ya menos discursos y más resultados entonces así creo yo que el pueblo quiere ya que se actúe que se den resultados concretos tener una eficiencia en la administración de justicia creo que es lo que le puede dar a este país el cambio fundamental y creo que mire Raúl para que todo dé funcionamiento y creo que también los colegas de panel acá vamos a coincidir en esto mire el problema es que los políticos nunca han querido zafarse la administración de justicia en sus manos ha sido como una carta bien bonita tener eso ahí no quieren ir a la cárcel pero pero mire y acá ojalá acá en esta conversación Raúl que de ahí lo dijo la comisión de la verdad y después de ese informe que recabó del golpe de estado deben de soltar a los órganos de administración de justicia la política deben de dejar los nombramientos de los magistrados del fiscal general y de otros órganos de la administración de justicia en otras manos quítense eso de los políticos el día que hagan eso y que se siembre acá una verdadera carrera de la administración de justicia donde los mejores ciudadanos hombres y mujeres lleguen ahí pero no por política va a ir cambiando el país ahí va a cambiar el país va a cambiar un poco la tendencia que tiene este tema porque ¿por qué no funcionó el ministerio público en todos estos 30 años? ¿por qué estaba en manos de los políticos siempre pues si el partido de turno era el que ponía el fiscal y se repartían el fiscal adjunto le tocaba al partido que perdía y así se lo repartían y nunca se quitaron como les digo esa camisa político partidaria pero bueno así como usted me hacía la consulta Raúl y quizá vamos a ver si coincidimos con mis compañeros de panel deben bajo toda perspectiva el fiscal general seguir esa línea de independencia de imparcialidad y objetividad enhorabuena que lo haga estamos confiando en él y esperamos que ese resultado se produzca y la población tenga efectivamente la oportunidad de ver reducir esos niveles de impunidad en el país porque es el problema Raúl mira yo sí tengo una preocupación porque sigo con la idea de que la cuestión de de la política lo político y los políticos debe analizarse con mayor rigor y no simplemente generalizar en el sentido de ver esa responsabilidad en la administración pública exclusivamente a la política partidaria de paso a mí me parece que en el caso concreto de la persecución al delito a todos estos hechos que se han producido generalmente tenemos el foco hacia el político porque es lo que está ahorita en medio del contexto un expresidente en juicio en Nueva York y luego las implicaciones pero ahí hay una cantidad de elementos cuando se menciona aquí la manipulación en el sistema de justicia les digo porque igual yo lo conozco yo además de los estudios que hice en diplomacia y relaciones internacionales estudié una maestría en trabajo social y recuerdo que compartíamos con el posgrado de economía que en el cual se presentó una tesis sobre los grupos económicos en Honduras dos grupos económicos esos dos grupos económicos se disputaban de alguna manera el control del sistema de justicia y eran que empresarios no eran políticos o en esencia no se definían como políticos entonces yo creo que hay que ver estos elementos también porque muchas veces en esos procesos si bien es cierto el proceso de selección que acabas de mencionar ahorita no debería de estar tan partidarizado dijéramos de esa manera pero políticos todos son ese funcionario que llega ahí de alguna manera tiene una posición política tiene una ideología que también es otro concepto que en estas discusiones a mi me apasona un poco porque yo estudié además estudié un poco de filosofía fuera del país y a veces me preocupa el tema epistemológico la cuestión del rigor sobre lo que estamos hablando entonces el tema de la política y el propio norteamérica que es uno de los puntos de referencia quien es el que decide quien es el que propone sobre la política general es un presidente de un país un político el punto es aquí ese fulano que va ahí quien nombra el fiscal en Estados Unidos el presidente de la república pero evolucionaron el punto es ese señor que va a asumir como fiscal realmente va a responder a los intereses del presidente o va a responder a los intereses de esa legislación de esos principios y de esos valores los jueces también en el caso de los jueces de alguna manera cuando están en esas funciones se supone o se presume que van a responder a la constitución a las leyes a principios y a valores que es lo que ocurre bajo la lógica del sistema que por debajo te están pasando una bolsa de efectivo o te ponen una pistola eso es lo que pasa ya en lo regional yo recuerdo también en la función de los abogados un fulano abogado casi contemporáneo nuestro de nuestro pueblo originario un día de estos me lo encuentro en una ferretería ¿qué andas haciendo vos? no comprando aquí porque me estoy haciendo una casa por allá un platal y medio de aquel hombre que estaba obviamente defendiendo a alguien que estaba en eso y así han hecho fortunas completas estos señores ¿dónde queda la ética? claro pero dicen bueno yo como abogado puedo ser defensor de cualquiera y eso me me reditúa el punto es la moral que estaban señalando esa moral que se construye en una lógica de un sistema capitalista con esos esquemas neoliberales individualistas donde lo que prevalece es lo individual ¿hacia dónde vamos? ¿verdad? prácticamente una selva donde aquí sálvese quien pueda la solidaridad desapareció que es un tema que aborda de alguna manera Omar y en medio de todo esto me parece que hay un discurso de descalificación hacia el político o a los propios partidos políticos y escuchando a Omar con mucho respeto le digo que yo pienso que debe preocuparse Salvador Narrala con la vehemencia como está asumiendo esta coyuntura Omar porque aquí dentro de esta construcción también de alternativa se presenta la idea que viene de fuera de la política el outsider como una solución pero hasta qué punto si esos liderazgos individuales que no tienen una base un sustento allá y una ideología una propuesta ¿verdad? que les acompañe tiene sostenibilidad Omar son también unas cosas que me preocupan por otro lado es importante señalar si la presidenta de la república por ejemplo asume cualquier propuesta no necesariamente ella porque si es el gobierno el equipo de gobierno hace una propuesta y se lleva al congreso y dentro del congreso hay no solamente representantes de partidos políticos hay quienes representan intereses de mineros intereses de grupos de empresarios de transportistas de los que producen energía eléctrica que por debajo ¿verdad? mueven capital han movido capital entonces ¿hasta qué punto esas propuestas de ley o de la transparencia que podían plantearse desde el ejecutivo con esa correlación de fuerzas que existe en el congreso y lo que hemos visto en estos últimos dos años fructificará? también hay que ser realista en ese y no simplemente ¿verdad? el hecho de señalamiento por otro lado en tema de los cambios solo con esto termino Raúl los cambios a veces no son como uno los deshace yo deshace cambios radicales y profundos en este país pero es posible hacerlo en esta dinámica y bajo la lógica de lo que tenemos entre comillas llamado democracia que debemos respetar ciertos parámetros hasta qué punto en los países que se han mencionado en Asia ¿verdad? no se acompañó un poder fuerte autoritario vertical incluso la pena de muerte y no solo en estos países que se mencionó China por ejemplo está ejecutando a quien comete actos de corrupción ¿verdad? tiro en la nuca donde que venga la Sisi o es más necesario fortalecer la fiscalía es que estaba escuchando acá el fruto que tengo de esta discusión estaba poniendo a pensar son cuatro retos que tiene realmente el fiscal la primera es esa esperanza que tiene el pueblo hondureño en un sistema judicial foráneo porque ese es el creíble el que no se cree es el de acá ese es el principal reto que él tendrá que desvanecer y hacer que realmente volvamos a tener esperanza nacional porque eso es lo que tenemos que construir esperanza nacional pero el segundo reto que miro en él es precisamente cómo va a poder soportar la presión partidaria para que sea direccionada a estos sí y a estos no es un reto enorme el que tiene el fiscal el tercer reto que yo estoy viendo con respecto a esto es el sistema de impunidad prevaleciente que tiene unas ramificaciones tremendas por todos lados y es más pareciera que la impunidad está siendo combatida por agentes del narcotráfico y del crimen organizado en Estados Unidos que se han convertido en agentes anticorrupción de este país poniendo en evidencia las estructuras de corrupción que han tenido que permear para hacer su negocio que al final los afectados y la número cuatro que para mí creo que es como poder desarrollar esperanza nacional no podemos seguir dependiendo de lo foráneo para que haya justicia y desarrollo en nuestra nación la Sisi es una situación necesaria dada las circunstancias que tenemos actualmente pero es lamentable es como quedar colgado en un abismo el brazo colgado ahí de dos piedras y su cuerpo y viene una gran corriente y usted sabe que si no se corta el brazo usted se va a ahogar en esa corriente de agua y entonces hay que cortarse el brazo para poder sobrevivir eso equivale a la Sisi dice el doctor Denis Castro sin investigación profesional y objetiva olvídense del tema bueno yo se lo he dicho que hay que invertir en la investigación es correcto yo se lo he dicho si vamos a cambiar es que va a haber cambio ya se lo dijimos ya se lo dijimos más temprano mire deben de darle más presupuesto al ministerio público y al poder y mayor formación claro no es que con presupuesto y el gran problema aquí radica hay impunidad Raúl porque no hay investigación no tienen la capacidad para poder investigar toda esa gran cantidad de delitos que se producen y sobre todo en homicidios no Raúl le quería decir usted dice que no vendrá la CICE el ingeniero Narrala dice que hasta la CICE aquí dice como tiene un partido como tiene un CICE ahí ya vino la CICE ya le va a cambiar el nombre el nombre al partido la propuesta de él ya no es Raúl el tema es el siguiente mire yo yo soy un fiel creyente que no tiene que venir un organismo foráneo a dictarnos la pauta de cómo debemos de administrar justicia en el país si nosotros aquí hubiese voluntad política lo hacemos perfectamente bien el detalle es el siguiente está bien que venga un mecanismo para trabajar pero para que fortalezca el ministerio público no vamos a tener una CICE aquí por 40, 50 años o sea ninguna cooperación lo va a pagar pero para que fortalezca el ministerio público en nuevas técnicas de investigación nuevas técnicas de litigación cómo trabajar los casos en persecución estratégica como para que venga a redefinir la estrategia y esté acompañándolo un buen tiempo para que para que se profesionalice pero yo voy a perder las esperanzas que va a haber si se acarra porque la clase política es la que le expulsó a la Masi y la presidenta Castro si por parte de allá afuera sí pero acá dependemos del congreso nacional o sea y solo libre no hace tampoco y usted cree que esos congresistas van a aprobar o van a votar favorablemente para la Sisi para que los investiguen pues sí y dígame usted Raúl se van a dejar los votos necesarios ahí para que venga Sisi entonces mire la pretexta ¿se puede firmar el convenio? varios de los que están ahí lo que querían era impunidad arreglos para impunidad y que los puestos que tuvieron y a saber que hicieron no los investigaran entonces ¿no? 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 Gracias. 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 Gracias.